Estamos en la etapa de los Juegos, ya se viene la obra de teatro a manos de la Iglesia del Centro Esperanza, después se viene la clase de Zumba, así que tenemos la agenda bastante completa y finalizaremos con la llegada de Papá Noel. Un trabajo mancomunado, ¿no?, de varios sectores. Sí, por suerte sí, se sumaron la mayoría de las instituciones con las que trabajamos durante el año, ¿no es cierto?, en el barrio, así que está desde la policía comunitaria, las juntas vecinales, vecinos, iglesias, bueno, nosotros trabajadores comunitarios. Y la gente de adolescencia que nos está acompañando. Realmente es muy lindo lo que estamos haciendo, bueno, lo que se logró, el agradecimiento a todo el mundo que colaboró, bueno, con las golosinas, con los inflables, no los voy a nombrar porque me los voy a olvidar seguramente de algunos, pero sí, eternamente agradecido. Acá con los chicos de mi equipo de transporte Ojeda decidimos colaborar también haciendo una canchita de fútbol tenis, armando canchitas chiquitas, y bueno, ese es nuestro agradecimiento a la comunidad, que se está acercando de a poco y se va sumando para disfrutar un lindo día con los chicos, entre nosotros, el cumpleaños de Javito también, festejándolo, así, contento por la situación. Un gustazo que nos convocaron para aprovechar el espacio nuestro y que estén jugando, que esté el barrio ahí participando, está re bueno, así que muy bien. Realizar este tipo de actividades también como un ida y vuelta, ¿no?, un feedback con la sociedad, con los vecinos. Sí, es totalmente necesaria la participación, nosotros queremos cada vez que se apropien más del espacio de adolescencia. Estamos acá a clave con Don Bosco, Canidadón de Borque, Winter, y está re bueno también que los adolescentes sepan que hay un centro, que es un CESIA, que es un centro especializado para adolescentes, como un centro de salud para adolescentes, que dependemos de los hospitales que él, y que bueno, tenemos la suerte de trabajar con los trabajadores de terreno, y bueno, armar toda esta cuestión, así que está muy bueno, por suerte. Por aquí, Mujeres de la Cordillera, también el barrio Don Bosco, no podía faltar. Y sí, porque estamos participando acá con la gente, ayudando un poco, y bueno, está bueno participar entre todos. Y la verdad es impresionante lo que hemos conseguido hoy, trabajando en conjunto. Estamos haciendo este evento, esperando la llegada de Papá Noel, que en un rato va a llegar, y para todos los niños del sector. Una recorrida se está pegando en Papá Noel por toda la ciudad, te digo, no podía faltar en el barrio. Así que dentro de un rato va a estar llegando acá. Yo estoy de parte de Cañadón de Borques, y Sindicato de Empleo de Comercio. Vengo a colaborar, soy de Zumba Kids, Zumba Fitness Adultos. Estoy con mi compañera, también instructora, Cecilia Cheuquehuala. Que bueno, vamos a ver que se prendan a bailar hoy. Cecilia, lindo día con sol, capaz un poquito de brisa, pero se puede bailar bien. Lindo, así está lindo para bailar, para que se sumen tanto los chicos como los grandes. Y nada, para pasar un sábado diferente, divertido.